Enhorabuena Lionel, enhorabuena porque has ganado tantos premios, mas esto aquí que está con usted ahora es lo primero FIFA The Best, ¿cómo se siente? La verdad que sí que es el primero, no tenía este premio y bueno, muy contento de poder recibir este premio y poder tenerlo también.